Quisiera ser en el río Escoplita de chacarera, lamento de Vidalita Andarme por las alturas, barriendo nubes del cielo Y como sombra pasar, sin dejar rato en el suelo Y para ser más completo, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas vivir Quisiera ser un quini, rugoso y espinado Así nadie me sacude, buscando fruta madura Sé una fruta jugosa, de peligro como tú Y pelarla con cuidado, comerse nada más que una Yo quisiera que me tomen con dos dedos solamente Y me muevan despacito como bombilla caliente Y para ser más completo, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas vivir Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas vivir Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas vivir